La pandemia nos ha pegado muy fuerte y literalmente hay muchísimos negocios, ahorita les voy a dar una numeraria de una cantidad muy fuerte de negocios que no han podido reorganizarse y que normalmente tienen sus licencias de funcionamiento refrentadas hasta el 2019, lo cual sí deja en un estado de posibilidad de clasura en ese sentido a estos líneas comerciales por no tener el refrendo pertinente y que la intención es que se puedan regularizar en un periodo del día 17 de diciembre que fue el día que quedó publicada el presente punto de acuerdo y que este beneficio será hasta el 31 de enero del 2022 para que tengan ya regularizado sus licencias de funcionamiento.